Hola, ¿se escucha? Buenas tardes, bienvenidos a todos, hijos del rock and roll, de la ética, de las máquinas y de la inteligencia artificial, virtual. ¿Se oye un poco regular? ¿Ahora mejor? Estaba ensayado esto. Soy Andrés Pérez Perruca, trabajo al frente de un equipo fantástico en la programación de cultura y tecnología del Espacio Fundación Telefónica en el que estamos y uno de los ciclos, de los eventos con que más ilusión emprendemos cada año es este ciclo en colaboración con el Aspen Institute en el que muchos de ustedes, he visto ya alguna cara conocida, muchos ya son fijos, otros no, o sea que bienvenidos de todas formas a todos, también a los que nos estén viendo por streaming, porque es el décimo evento que tenemos de este ciclo, llevamos ya tres años y por este ciclo han pasado personas y temáticas tan interesantes, personas Darío Gil, el Ipariser, Sandy Paraquilas, Walter Isaacson, Beth Nové, Cassio Neil, Connie Joel y temáticas como educación, los sesgos sociales, los algoritmos, participación ciudadana, bueno, el Ipariser es el creador del concepto del filtro burbuja de internet, que muchos habrán leído su libro y si no pues lo recomendamos también fielmente. También nos extendemos un poquito en este campo porque todas estas charlas, todas estas conversaciones quedan grabadas y están colgadas en nuestro canal de YouTube, entonces les invitamos también a que lo puedan revisar porque todas ellas han sido realmente interesantes. No nos vamos a alargar mucho porque además igual hay gente que luego se quiere ir rápido a ver el fútbol o a pensar, o las dos cosas. Y bueno, le voy a ceder la palabra a mi compañero Santiago Liniers del Aspen Institute, insistiendo en esta colaboración que para nosotros es fantástica, no sin antes, aunque se va a decir muchas veces esta noche, recomendarles fervientemente este libro, Ética para Máquinas, editado por Ariel, muy bien editado, además muchísimas gracias a la editorial por toda la colaboración porque el libro, el texto es fantástico, pero está editado con mucho cariño y mucho cuidado y realmente es un libro imprescindible ahora mismo. Y de verdad que esto no es baladí, esta afirmación. Les damos la bienvenida a todos. Santiago, eres uno de los grandes liniers que han pasado por este escenario. Muchas gracias a la Aspen Institute, muchas gracias a todos por venir, a todo el equipo, a los técnicos, a los que nos están viendo desde su casa y vamos a arrancar. Pues nada, yo muy brevemente agradecer también a Fundación Telefónica la posibilidad de hacer este programa con ellos por tercer año consecutivo. Agradecer a la editorial Ariel por ayudarnos a traer a José Ignacio Latorre a este programa y por el magnífico libro que ya ha mencionado Andrés. Como he comentado otras veces, para nosotros es un programa muy especial porque creemos que está muy relacionado con los orígenes del Instituto en Estados Unidos, que en 1949, después de dos guerras mundiales, la Gran Depresión y el lanzamiento de las bombas atómicas, reúna a un grupo de empresarios, académicos, científicos y políticos a reflexionar sobre cómo el desarrollo tecnológico ha avanzado a un ritmo y la reflexión sobre sus consecuencias y el impacto en la sociedad lo ha hecho otro muy distinto. El programa nace con este mismo espíritu humanista, con la idea de juntar a personas muy diversas a debatir sobre lo que podemos hacer técnicamente y lo que debemos hacer ética y políticamente como sociedad y como individuos. Por eso creo que no hay mejor manera de empezar este programa que debatiendo precisamente sobre la necesidad de una nueva ética para las máquinas en el siglo XXI. Bueno, para ello, contamos hoy con José Ignacio Latorre, que es catedrático de Física Teórica del Universidad de Barcelona, director del Centro de Ciencias de Benasque, Pedro Pascal, y uno de los mayores expertos en el campo de la física cuántica en España y en el mundo. Además del libro que hoy presenta, ha publicado también Cuántica, tu futuro en juego, con la editorial Ariel también. La conversación la va a moderar Susana Mañueco, de Fundación Cotec, que es experta en innovación social, en comunicación y en gestión de proyectos, y que además es alumna de este mismo programa. Así que nada, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros y os aviso ya que la próxima semana celebremos otra sesión, el día 7, sobre la paternidad en la era digital con Stephen Balkan. Así que nada, os dejo con Susana y con José Ignacio y espero que lo disfrutéis. Gracias. Gracias. Con esta bienvenida que os ha dado Andrés, a ver cómo la supero, con el rock and roll de la ética, voy a empezar dando las gracias a la Aspen Institute y a Fundación Telefónica por permitirnos a todos el lujazo de conversar con José Ignacio La Torre. Además es tan generoso que él ha decidido que sea todo un formato diálogo, así que yo voy a intentar enrollarme lo menos posible para que todos podamos participar. Además, también, que no se me olvide, quiero saludar a todos los que estáis conectados por streaming, hijos también del rock and roll y de la ética de las máquinas, e invitaros a que también hagáis preguntas a través de Twitter usando el hashtag de Tech Society. Bueno, comenzamos. José Ignacio, vamos a partir de un punto común. Yo voy a intentar no hacer spoilers del libro porque, de verdad, como dice Andrés, os recomiendo que lo leáis. Es alucinante no solo lo que te descubres, sino lo que aprendes, y además con un lenguaje y un tono maravilloso. Cuéntanos, ¿cómo defines tu inteligencia artificial? Primero, déjame decir buenas tardes a todo el mundo. Encantadísimo de estar con ustedes. Con vosotros vamos a tutelar. Y ojalá haya preguntas luego, todas las que puedan haber, bienvenidas van a ser, y que discutamos todos juntos. Susana, me preguntas qué es inteligencia artificial, ¿no? O cómo te gustaría. Te iba a decir, inteligencia artificial eres tú, ¿no? No, inteligencia artificial no... Hay muchas definiciones. Entonces, una que a mí me gusta y es mía, no es de otros, es pedirle más a lo obvio. Hay gente que solo cree que inteligencia artificial es un sistema, es un programa que realiza funciones que creíamos que estaban reservadas a nuestro cerebro. Pero a mí me gusta apretar un poquito más y llamar inteligencia artificial a la capacidad de crear esos algoritmos que resuelven una tarea, un problema, de una forma que yo no sé cómo lo he hecho. No sé si logro explicarme. Porque yo podría, por ejemplo, ser un médico y programar cada uno de los pasos para hacer un diagnóstico médico. Pero en cambio yo puedo ahora entrenar a una red neuronal con 100 millones de casos, 5.000 tratamientos, 50 países, genotipos, fenotipos diferentes, y al final esa red neuronal es capaz de proponer un tratamiento que resulta que es bueno. Pero se me escapa cómo lo ha hecho. Y me fascina esta definición porque a día de hoy las redes neuronales profundas parecen ser más potentes que los sistemas expertos. Parece que hay más recorrido ahí y de ahí creo que van a venir las grandes sorpresas de la inteligencia artificial del futuro. No sé si... Fue demasiado largo, ¿verdad, esto? No, no, estuvo muy bien. Y antes de llegar a este punto, es muy interesante cómo en el libro lo haces primero explicando muy bien cómo han evolucionado las máquinas y la inteligencia artificial y luego también lo haces con la ética. Pero lo que me parece increíble es que tú ves en paralelo la evolución de las máquinas y la evolución del ser humano en función de esos avances. Sí, sí. Pasas de... O sea, vamos como por dos fases principales en las cuales inventamos máquinas para ejercicios más físicos de fuerza, en los cuales los humanos, a medida que las máquinas tienen más potencia y fuerza, vamos perdiendo esa fuerza física. Sí. Después se pasa a una fase de cálculo. Las máquinas nos ayudan a hacer ejercicios de cálculo y calcular. Y nosotros vamos perdiendo un poco esa capacidad. ¿Cuál es la siguiente fase? Bien dices, ¿no? A mí me gusta entender un poquito por qué estamos donde estamos, ¿no? Y si nos ponemos a pensar así un poquito fríamente, pues los humanos han hecho instrumentos desde épocas antiquísimas, ¿no? Pero analicemos eso en detalle, ¿no? Cada vez que los humanos han hecho máquinas, utensilios, al principio instrumentos que nos superan en fuerza, ¿qué hemos hecho los humanos? Nos hemos delegado en las máquinas. ¿Cuántas personas han subido hoy en ascensor, a pesar de que solo eran dos pisos? Pues mucha gente, ¿no? ¿Cuántas personas, si se tienen que desplazar, van caminando o tomarán un coche, un taxi, un autobús? Muchas. O sea, que la primera parte es que creamos máquinas más fuertes que nosotros y automáticamente nos delegamos en ellas. Y al delegarnos nos debilitamos físicamente. A mí, yo siempre digo, fíjate qué brazotes tan, 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 sin músculo, ¿no?, que tengo. Me ponen a mí en la Edad Media y pumba, me tumban en un santiamén. Y ahora la segunda parte, que arranca en 1930, ¿no?, en la creación ya de los conceptos de computación, Church, Post, Turing, 1950, ya entran los teoremas de Shannon, aparece en la computación, que es cálculo. ¿Y qué ha pasado? Pues que los humanos nos hemos delegado en el cálculo de las máquinas. Ahora todas las empresas, pues se gestionan con ordenadores que calculan todo lo que haga falta. Si vamos a cenar a un restaurante y somos siete, y llega la cuenta, nadie quiere dividir por siete. Nadie quiere dividir por siete. Todo el mundo saca el teléfono para dividir por siete. Tenemos confianza ciega en las máquinas, tanta es esa confianza, que nos hemos debilitado intelectualmente. No hacemos esas operaciones. Y ahora llegamos a lo que tú me preguntas, ¿y dónde hemos llegado ahora? Pues estamos en la transición, donde empezamos a tener inteligencia artificial capaz de tomar decisiones, decidir, y de forma bastante buena. Entonces eso te introduce aquí un resquemor en el cuerpo, ¿no? Vale, más fuertes, lo entiendo. Calculan más rápido, lo entiendo. Deciden. Deciden. ¿Con qué criterios? ¿Con qué control? ¿Hay ética en la decisión? ¿Quién ha decidido sobre el bien y el mal? ¿Son corporaciones? ¿Son parlamentos? ¿Son programadores individuales? Estamos asistiendo a una entrada silenciosa en toda nuestra sociedad a nivel económico, ¿eh? De empresas que empiezan a tomar decisiones basadas en algoritmos con un retraso manifiesto en la legislación por parte de los parlamentos, ¿no? Yo no sé si quieres que dé algún ejemplo o... Te iba a preguntar porque las personas que nos movemos en el entorno de innovación, y sé que a ti te pasa, porque leyendo entrevistas tuyas veo que los titulares siempre te hacen preguntas de futuro. Es como si fueses rapel y tienes que venir a decirnos, háblanos del futuro. Y en el libro te das cuenta que esas aplicaciones de toma de decisiones son presentes. Es presente. Entonces, creo que sería muy interesante que compartieses algún ejemplo que sorprenda a la gente o que sea real, ¿no? Bueno, desde lo más pragmático, ¿no? O sea, por ejemplo, desde hace un poco tiempo, la purificación del agua de la ciudad de Barcelona, pues ya no es una decisión de unos humanos. Ahora hay una red neuronal que ha sido entrenada para establecer cómo se hacen las presiones, los filtros, cómo se hace todo. La purificación del agua de una gran ciudad, pues ya es un algoritmo de inteligencia artificial, una red neuronal para ser concreto, porque conozco a quien lo ha programado. O sea, que es así, ¿no? O hay los ejemplos que me impactan más, ¿eh? Voy a decir. A mí me impacta, por ejemplo, pues que el sistema de justicia norteamericano ya ha desarrollado, el departamento de justicia, ¿eh? Ha desarrollado una inteligencia artificial para asistir a jueces. Están haciendo experimentos. Por ejemplo, y los dos casos concretos es el bail, las fianzas y las... y no sé qué criterio de prisión. ¿Tiene obligación el juez norteamericano de seguir el caso ese? No, pero atención, ha sido entrenado con los casos anteriores y el sistema norteamericano se basa en jurisprudencia. Luego, si hay algo que inferir, la red lo ha inferido. Si el juez no sigue el consejo, se introduce la duda. ¿Tiene que justificarse el juez porque no sigue a la inteligencia artificial? O ha habido el caso del Watson, famoso de IBM, que hace diagnóstico médico. Han habido acuerdos con estados y se ha empezado a utilizar. Han habido problemas, se ha frenado la utilización. Pero es el ejemplo anterior. Si yo entreno a una red neuronal con una estadística sobreabundante, redundante y que seguramente tiene más información que un médico. El día que yo tenga un niño enfermo y vaya al médico, no le pediré que se asesore, que si él ha consultado a la red neuronal. Entonces vemos cómo se va introduciendo de forma subliminal y cómo muy poquito a poco, sin ser conscientes nosotros, se van adoptando cada vez una serie de decisiones de forma automatizada. Hay casos ya, el caso de las entrevistas de trabajo que ya no, a través de Skype, que no hay un humano del otro lado, hay una inteligencia artificial que emite una primera valoración del candidato. Ahora resulta que si me dan trabajo o no, depende de un programa. Por favor, déjenme mirar quién ha codificado ese programa y con qué criterios, porque me está negando un trabajo. O el caso de las entradas de personas en la Super Bowl, donde las cámaras resulta que son capaces de discriminar ciertas caras mejor que humanos, mejor que un policía que conoce al malo. Entonces resulta que sí, que hay cámaras que nos controlan, nos identifican. Y en China, los colegios, los niños pequeñitos ya están siendo reconocidos con caras mediante inteligencia artificial. ¿Dónde queda el anonimato, la libertad de no estar controlado por una máquina? A mí, a mí, a mí me da respeto. Quiero decirles que yo llevo mucho tiempo trabajando en inteligencia artificial. La primera que programé en mi vida fue en el año 92, 27 años. Y es ahora que el cuerpo me pide levantar la bandera de... Y si pensamos un poquito en ética, porque vamos avanzando a tal velocidad y lo vamos aceptando con tal velocidad, ya hemos visto qué ha pasado, pues yo qué sé, con el anonimato en redes sociales, con la pérdida de privacidad, con carreras destrozadas por no saber gestionar la imagen pública. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces yo creo que ya toca un poquito de ética, ¿no? Hay que pensar y reflexionar, ¿verdad? Sí. Una cosa interesante, en toda esa reflexión que hace sobre la ética, es que el libro emana un tono muy positivo que, la verdad, que alivia bastante, teniendo en cuenta que el cine, la cultura, los medios están muy enfocados en una narrativa negativa sobre los efectos de los avances tecnológicos. Y ahí sí que quiero leer una cita, que no es tuya, pero que tú recurres a ella para luego hacerte una pregunta. Tú citas a Rousseau, concretamente un texto que escribió en 1762, y dice así, para descubrir las leyes de la sociedad que más convienen a las naciones, se necesitaría la existencia de una inteligencia superior, capaz de vivir todas las pasiones de los hombres sin sentir ninguna de ellas, y que no tuviera ninguna afinidad con nuestra naturaleza, pero la conociera a fondo. Con esta cita como referencia... Es impresionante, ¿no? Es impresionante, es una belleza clásica. 1762, ¿eh? Se dice rápido, ¿eh? Tú elaboras, desde una perspectiva histórica, humanística muy bonita, un discurso sobre la ética de las máquinas, con esa visión positiva, en la cual se lee un mensaje de que las máquinas nos harán mejores, de alguna forma. Y aquí entra un tema que con las decisiones y lo que comentabas antes es muy polémico, que es el tema de los sesgos. Se habla mucho de cómo los sesgos que tenemos las personas se transmiten a los algoritmos y estos algoritmos, que tienen una escalabilidad brutal, al final generan situaciones de discriminación. Pero con esa visión positiva tuya, ¿estamos ya en un momento en el que los algoritmos son capaces de eliminar esos sesgos que tenemos los humanos? Empiezo por la primera... Es impresionante, ¿no? ¿No os parece que...? Ya hice una cita de Dido Goh espectacular también. Si es posible unir una máquina con una inteligencia... Si no es posible, quiero saber por qué no es posible. Y si es posible, quiero saber sus consecuencias. Esto, Dido Goh, ¿eh? Nos vamos siglos hacia atrás. Bueno, tú has incidido en que casi toda la discusión en el día a día y en los medios de la inteligencia artificial es negativa. Todo se plantea en términos de guerra, de máquina o humano, o todo se plantea en términos de distopía. Todas las películas de ciencia ficción, o es la máquina súper mala, o los humanos desaparecemos, o los humanos nos enamoramos de máquinas que no nos quieren, en fin. No hay una trama de película que tenga un tono positivo. Y de alguna manera vende mucho más ser negativo que positivo. Y, bueno, si alguien ha leído este libro de Stephen Pinker en Defensa de la Ilustración, él explícitamente da el ejemplo de las noticias positivas y negativas en el New York Times durante el siglo XX y cómo se ve que son equitativas hasta 1950 y poco. Y entonces empieza la tendencia a las noticias negativas como preferidas en los medios de comunicación. O sea que aquí hay un fenómeno sociológico en el que yo no me meto, que es que por algún motivo la gente disfruta más con la sangre y el puñal y el caso que con reconocer que se ha hecho algo muy bueno en algún lugar de la Tierra, ¿no? Es impresionante, ¿no? Esa parte. Pero has dicho muy bien, o sea, ¿por qué soy positivo? ¿Por qué? Porque creo que los humanos hemos ido poquito a poco aprendiendo a corregir nuestros errores. Y voy a dar un ejemplo que me parece muy claro, que es la revolución industrial. Llega la revolución industrial, descubrimos la máquina de vapor, hacemos máquinas súper potentes. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en el acto? Pues que destrozamos las ciudades, que los trabajadores trabajan un número de horas impresionante, se convierten casi en esclavos, que contaminamos el medio ambiente, que el medio ambiente se destroza, y que se crean unas diferencias sociales abismales. Y bueno, necesitamos muchas décadas para que los parlamentos empiecen a legislar en favor de la mayoría, en el bien común. Necesitamos poquito a poco pasar del idealismo, de las ideas de Kant, sobre lo que es un imperativo categórico, de que hay que hacer al otro lo que quieres que te gane a ti, o de Aristóteles, del bien como algo supremo, a filósofos como Benjamín o Stuart Mill, que hablan del utilitarismo, de que hemos de hacer lo que favorezca a la mayoría de gente a un largo plazo. O sea, poco a poco nos vamos adaptando. La filosofía se adapta, las leyes se van adaptando, los parlamentos se van adaptando. Lentamente, sin duda. Que mucha gente lo pasó fatal y se murió, sin duda. Pero yo miro ahora a nuestra sociedad. Hombre, es más justa que en la edad media, ¿vale? Más justa que en la edad de piedra. Bueno, ¿cómo lo hemos logrado? De una forma incremental, silenciosa, nada aparatosa, pero lo vamos logrando. Y de ahí nace mi optimismo. Si me preguntan que hay peligros en la inteligencia artificial, ¿cómo no lo va a ver si es el instrumento más potente que el hombre está creando? No hay nada más potente que dotar de inteligencia de una máquina. ¿Van a haber peligros? Claro que los hay. Enormes. ¿Creo que los vamos a saber lidiar, a saber controlar en nuestro favor? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Que van a haber errores en el camino? Sí. ¿Que no vamos a legislar bien? Sin duda. ¿Que lo iremos corrigiendo? Sin duda. Entonces, de ahí viene toda mi idea un poquito positiva. Tú has preguntado por un problema actualísimo, el sesgo. Hay ejemplos ya de inteligencias artificiales que se han usado para discriminar ciertos problemas que han mostrado tener sesgo contra los afroamericanos. Pues efectivamente, quien programó no lo hizo bien. Porque seguramente hizo algo con buena intención. Dijo, aprende a partir de ejemplos. Pero resulta que los ejemplos que los humanos le hemos dado tienen sesgo. Pero ahora lo hemos entendido. La próxima generación de programas no tendrá ese sesgo. ¿Que hay que velar por la ausencia de sesgo? Sin duda. Y de ahí, pues una de las ideas que yo defiendo es, primero, nos hemos de poner en serio. Para evitar sesgos, hemos de co-decidir, hemos de ser el máximo número de personas, de sensibilidades, de formas de pensar, el máximo, abogados, economistas, políticos, científicos, tecnólogos, médicos, periodistas, todo. Si me dejo a 200 profesionales, por favor, ponerlas dentro. Porque la idea es que vamos a convivir todos con ella, con la inteligencia artificial. Pues seamos todos los que decidimos. A mí me gusta un ejemplo, a ver si os gusta este ejemplo. ¿Os aburro mucho o no? Porque lo puedo hacer todo más corto. Un ejemplo que me gusta mucho es este esfuerzo que se está haciendo ahora desde las facultades de psicología para crear inteligencia artificial que acompañe a gente mayor. Esa gente mayor que vive en su casa y no va a recibir ninguna llamada telefónica el resto del día. Que viven en la soledad. ¿Vale? Hay mucha investigación para ver si puede haber un compañero creíble y que se preocupe. ¿Vale? Y ahora imaginemos que tenemos que hacer una inteligencia artificial y se da esta paradoja. Que esa persona mayor es musulmana y cree, a sus 80 y muchos años, en su religión. Pero que la inteligencia artificial ha sido creada con otro sesgo. Con un sesgo anti-musulmán. Bueno, pobre favor le hacemos a la señora mayor si va a ser acompañada con alguien que no se adapta a lo que es ella. Luego, hay que ser consciente de que hay que estudiar caso por caso. Que hay que ver todos los detalles de una programación de una inteligencia artificial que es compañera nuestra. O sea, yo creo que es importantísimo no ser ni paternalista. Es decir, lo que tiene que ser, ni adoctrinar, ni arrogancia implícita. Hay que tener una visión extremadamente amplia de lo que es nuestra sociedad para lograr que estas inteligencias artificiales se relacionen con nosotros a pies de amistad. A pies de compañeros que nos van a acompañar. De verdad. He dicho dos veces, sí. A veces les exigimos más a las máquinas de lo que les exigimos a los humanos. Porque seguro que una persona mayor, si pudiese elegir qué opiniones o ideología tiene la persona que lo cuida, habría mucho que debatir. Me hace mucha gracia que en el coche autónomo hay un accidente y se para todo y eso no puede ser y tal. Y yo pensaba, hombre, si fuera al revés, si fueran máquinas, vamos a dejar conducir a uno humano, se acabaría rápido. Porque hay decenas de miles de muertos en accidentes de tráfico en Norteamérica. No somos particularmente buenos conduciendo los humanos, ni aparcando, ni haciendo nada. Es muy probable que los coches autónomos, una vez refinados, sean mucho más fiables que nosotros. Igual que un avión, en ciertas condiciones, es mejor que lo lleve el piloto automático que un piloto. No estamos descubriendo la pólvora. Es cierto esta idea de que somos muy exigentes contra lo que nos va llegando y en cambio muy poco críticos de lo del pasado, ¿no? O sea, ahora dices, oh, las redes sociales no eran tan buenas. Sí, pero ahora, para las. Eso, no, la crítica viene a lo que nos viene por delante, ¿no? Tenemos ese espíritu crítico de negar el cambio en todos los sentidos. Ni por lo que viene, ni dejar de lo que tenemos, ¿no? Tenemos una inercia espectacular, ¿eh? Somos en el fondo, en el fondo, seres muy conservadores, ¿no? Que queremos tener el estatus que tenemos hoy en día. Pero es cierto que somos muy críticos, ¿no? Con esas inteligencias. Cualquier pequeño error se magnifica. Muchísimo. Sí. Yo, un poco al hilo de lo que estabas diciendo, aunque seamos positivos, que lo somos y mucho, de los peligros que hay, estamos viendo, y ha sido constante en los medios, en los debates, en los bares, cómo la tecnología y la inteligencia artificial está avanzando a un ritmo que supera mucho a los gobiernos, los reguladores, las instituciones públicas, y se van generando distintos modelos. Modelos en los que prevalece el avance tecnológico y las corporaciones tienen un liderazgo increíble, y modelos en los que se ralentizan, ¿no? Y separan ciertos avances por la lentitud de la regulación. Sí. En ese sentido, quería preguntarte, ¿qué modelos de gobernanza crees que deberían cambiar para generar o aprovechar los avances de la inteligencia artificial hacia sociedades más justas y equitativas? Sí. Bueno, pues, ¿por qué no miramos el pasado? Siempre es bueno mirar al pasado, a ver qué pasó, ¿no? Yo soy físico, ¿vale? Entonces, en nuestra historia, los físicos tenemos un hecho histórico que nos condiciona a todos, ¿no? Y es que los físicos crearon la bomba atómica, ¿no? ¿Y por qué no entendemos qué pasó, no? Era una época de conflicto, era una época de guerra, no se dice, pero en 1943, la Gazette de Harvard notificaba que se habían llegado ya a los 10.000 estudiantes y profesores fallecidos en Japón. Bueno, hay un contexto que te permite pensar que tal vez tu labor es participar en el proyecto Manhattan y dotar a Estados Unidos de un arma brutal. Y así los mejores cerebros de la Tierra se fueron a los álamos y hicieron la bomba atómica en menos de dos años, ¿vale? Y esa bomba quedaron excluidos en el acto de la capacidad de decisión, subió a estamentos militares y políticos, y que nadie lo olvide, en última instancia, los militares también desaparecieron y fueron a nivel político, se decidió cómo usarla, ¿vale? Truman en primera persona y sus asesores directos. Pero ahora yo os quiero preguntar, entonces, ¿cuál era la solución? ¿No investigar? ¿No investigar la energía nuclear? Pero ya había evidencia de que todo eso estaba ahí. Porque resulta que, pues, en 1900, a finales de los 30, Lise Meiner, una de las mujeres más brillantes del siglo, había descubierto y puesto nombre a la fisión nuclear. En 1941 ya teníamos la idea de reacción en cadena, publicada en el mundo, y todo el mundo ya sabía que el átomo tenía un núcleo y que ese núcleo ligado encerraba una cantidad de energía brutal. Brutal. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Prohibirlo? ¿El saber absoluto? ¿Ese es el camino? Pues yo no. Yo quiero defender aquí que lo correcto es saber, es aprender. Los humanos vamos a aprender, vamos a saberlo todo. Lo que hay que hacer es legislar sobre el uso del saber. Porque el saber absoluto está al alcance de todo el mundo. Luego, tarde o temprano, alguien lo va a descubrir. O sea, no tiene sentido ponerle esas vallas a conocimiento. Alguien lo va a hacer. Si se puede ir a Marte, iremos a Marte. Si se puede clonar la oveja Dolly, la clonaremos. Si se pueden corregir los telómeros de las células y a lo mejor tener un impacto sobre la longevidad, lo haremos. Si se puede vivir 120 años, viviremos 120 años. La pregunta es, una vez logramos todas esas cosas, ¿cómo las gestionamos? Entonces, desde mi punto de vista, el decir si las legislaciones se quedan atrás, adelante, si favorecen o no favorecen, yo lo tengo muy claro. La investigación debe ser financiada y se debe llegar allá. Y ojalá Europa no se quede atrás de Estados Unidos y de China, como se está quedando en muchas áreas. Ojalá la investigación sea tan competitiva como cualquier otra. Y ojalá el Mediterráneo sea el lugar donde por primera vez se legisla éticamente el uso de la inteligencia artificial. No veo ninguna contradicción entre aprender los grandes principios que nos están permitiendo avanzar a velocidad de vértigo y ser conscientes de que hemos de legislar. Y ojalá sea el ágora de la civilización, sea el Mediterráneo, sea el lugar donde se arrancó la gran matemática, donde el sistema de leyes que nos rige empezó, donde ha sido la cuna de los parlamentos, de la democracia, las grandes universidades aparecieron, el lugar donde las crisis del capitalismo en Grecia arrancó. Pues ojalá este laboratorio, que es el Mediterráneo, sea el laboratorio de la ética también de la inteligencia artificial. Ojalá, ojalá. Aunque vamos un poquito por atrás. Sí, vamos lentos. Tú me decías antes que este libro estaba... que lo deberían leer los padres y las madres. Yo digo que lo deberían leer los políticos. Y que te tomen la palabra. Pero bueno, una de las medidas que tú planteas en un futurible sobre el tema de la ética de la tecnología es dotar a las máquinas de entidad jurídica. No sé si lo digo bien. Sí, sí. Dotarles de deberes y de derechos. Entonces, explícanos qué es esto. Bueno, no es una idea mía. Pero lo que pasa es que la suscribo y entonces la explico. Bueno, se habla mucho de que una máquina quita un puesto de trabajo y quién va a pagar las pensiones. Y yo, como ya tengo una edad, pues como que me preocupa. Mi padre, que vive, lleva 27 años cobrando pensión. A ver, ¿lo vamos a poder aguantar esto? Bueno, hay una idea. Que a mí esa idea no me molesta. ¿Por qué no dotamos a un robot que sustituye a un humano de personalidad fiscal, de personalidad jurídica y le permitimos que ese robot tenga una cuenta corriente? Y ese robot, pues, recibe un sueldo. Porque es un trabajador, ¿no? Recibe un sueldo. Vamos a hacerlo más fácil. Un tren. Del AVE. Un tren. Pues ese tiene una cuenta corriente. Recibe una parte, el 10% del billete para él. ¿Vale? Al tren, ¿eh? No a nadie más. Al tren. Y con ese 10%, él va acumulando riqueza, la cuenta sube y hay que mantenerlo. ¿Vale? Hay que hacer mantenimiento. Pues se lo paga él. El mantenimiento se lo paga él. Pero resulta que tiene una avería. Pues se repara él. Resulta que paga impuestos. Resulta que paga al sistema de pensiones. También. Él paga al sistema de pensiones. Porque él gana dinero. Fijaos que es cosa tan sutil. En lugar de haber ido el dinero todo a la empresa que luego reparte dividendos, de esta forma indirecta, el dividendo se transforma en una forma obligatoria de mantener un sistema de pensiones. Es astuto, de esta manera. Es más, paga la investigación de la siguiente generación de trenes. Igual que los humanos pagamos la educación de un niño, que va a ser la siguiente generación, ¿no? Dicho de otra manera, esa sustitución de un humano por una máquina, buscamos una transición suave, que mantenga la posibilidad de que todos vivamos bien de mayores. Estas ideas, insisto, no son mías. ¿De acuerdo? Y tienen gente que se opone. ¿Cómo te puedes oponer a esto? Por ejemplo, pues que parece que todo, si pasa algo malo, es culpa del tren. Ah, y por lo tanto la empresa que lo ha construido no tiene ninguna responsabilidad. Eso no parece correcto, ¿no? Parece correcto que la delegación de responsabilidad no sea absoluta. Entonces, este es un ejemplo donde creo que uno puede comenzar a investigar, llamar a todas las partes, a todos los abogados que hayan en la sala, a todos los juristas, a todos los tecnólogos. Es decir, es una idea estúpida, si o no. A mí a día de hoy no me lo parece. Me parece una idea que habría que explorar, sobre todo si de repente hay una sustitución muy grande de puestos de trabajo, ¿no? Me parece que es una forma razonable de que ese beneficio no le vaya todo a la empresa, sino que mantenga el sistema de pensiones. Es insuficiente, ¿eh? Porque ante una longevidad creciente que tenemos, me gusta dar este dato, ¿eh? Se estima a día de hoy que de todas las niñas que nacen, el 50% llegarán a ser centenarias. El 50% de las niñas que nacen hoy vivirán 100 años. Impresionante, ¿verdad? Vamos a pagar. ¿Cómo lo mantendremos todo esto? Pues tal vez habrá que ser muy imaginativos. Habrá que tener ideas muy, muy, muy diferentes a las que hemos tenido hasta ahora. Y pues hay dos temas que siempre digo y los voy a decir ya. Creedme, créanme, el siglo XXI no va de derechas e izquierdas. No va de derechas e izquierdas. Va de relación humanos-máquinas y de jóvenes-viejos. Eso es el siglo XXI. El siglo de la longevidad. El siglo de la tecnificación extrema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso nos afecta a todos. Eso no tiene nada que ver con las formas de pensar del final del siglo XIX. Principios del XX. Hemos de ya entender de una vez que esto está cambiando de verdad. En esa relación hombre-máquina, tengo una pregunta muy rápida para luego provocarte. ¿Seremos capaces de dotar de inteligencia emocional a las máquinas? Sí. Entonces, ¿qué nos diferenciará a los humanos de las máquinas? Poco. ¿Poco? ¿Y cómo se debate sobre la ética? Sí, sí, sí. ¿Cómo se debate sobre la ética de eso? Bueno, y ahí es donde hay para mojar churros y estarse toda la tarde, ¿no? Es un debate fascinante, ¿no? Si las máquinas cada vez las dotamos de una inteligencia más avanzada y en concreto emocional, y me gustaría que no os penséis que estoy totalmente loco, ¿vale? Porque eso es una de las líneas principales de investigación hoy en día, ¿no? Ahí, repito, que hay un vídeo muy divertido de ver y aconsejo, que es una llamada telefónica de una inteligencia artificial a una peluquería y la peluquería no sabe, no sabe que le está llamando a una inteligencia artificial. Y la audiencia, una audiencia como esta, están todos escuchando y se oye la conversación, ¿no? Y la inteligencia artificial va hablando y la otra le dice, ¿a qué hora quiere esto? Y la respuesta de la inteligencia artificial es... A las diez. Tal como lo he dicho yo. El mmm, la dubitación, la inflexión, el tartamudeo y en el acto se arranca un aplauso en la audiencia, ¿no? Porque dices, ¡guau! ¡Guau! Estamos dotando, no a una inteligencia artificial de que simule el habla bastante bien con máquinas de Boltzmann, con tecnología que matemáticamente es potentísima, ¿eh? No os olvidéis que detrás hay un algoritmo ahí metido, ¿no? Pero es que además, alguien ha entendido que para que sea amable, que sea creíble, hay que añadirle inflexión a la voz, silencios, duda, no encontrar la palabra adecuada. Y obviamente, el humano del otro lado del teléfono lo absorbe sin ningún problema y cuando se termina la reserva, la audiencia estalla en un aplauso, ¿no? Porque es verdad. Ese humano nunca supo que le habló una inteligencia artificial. Y si queréis seguir viendo el vídeo, luego la misma inteligencia artificial con voz de hombre, en ese segundo caso, llama a un restaurante chino donde la China no habla inglés. Y allá se produce de todo. Y la inteligencia artificial empieza a hablar más despacio y dice, parece que tenemos un problema de comunicación. Voy a intentar hablar más despacio. A ver, lo dice así, ¿eh? A ver si nos entendemos. Somos cuatro, cuatro, y la China dice, four. Ah, cuatro. Ya lo tengo. Dice, nueve de la noche, y la China, nine. Y dice, mañana, y la China, mañana. Dice, thank you. Y la otra, thank you. Gracias. Y lo ha logrado. Ha logrado cerrar un acuerdo con una China que difícilmente ha hablado inglés. Lo ha logrado. Y la China tampoco sabía que le habló una inteligencia artificial. Entonces parece que mucha gente dice, no, 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 las máquinas no pueden tener emociones. ¿Quién ha dicho tener? Yo he dicho simular emociones. ¿Podemos hacer que la máquina simule estar enfadada? Sí. ¿Podemos simular que esté nerviosa? Sí. ¿Podemos simular la impaciencia, la reticencia? Claro que podemos. ¿Vale? Entonces, la gran pregunta de si esa máquina tiene esa inteligencia, esa alma, a mí, yo no estoy capacitado para responder, pero lo que sí puedo decir es que va a simularlo muy, 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 muy bien. Y luego hay la pregunta si estamos preparados para eso, ¿no? No lo sé. No lo sé. Para todas las aristas que implican. Sí. El día que tengas unas llamadas telefónicas súper bien y ya dices tengo novia, tengo novia, tengo novia, y luego resulta que no había novia, pues igual me enfado, ¿no? Igual no estoy tan preparado para esa capa de inteligencia. Sobre todo si no está usada con bondad, ¿no? ¿Has hecho alguna vez un test de Turín, José Ignacio? ¿Sabes lo que hice? Os voy a explicar una anécdota que me gustó mucho. Me invitaron a hablar unos psicólogos. No sé si hay psicólogos aquí. Eran bionistas que siguen a Bion. Psicólogo célebre del siglo XX. Y eran todos argentinos. Y bueno, era un debate muy divertido, muy divertido. Y entonces me llevé un fragmento que debido a esa anécdota he puesto en el libro. Que fue cuando en 1960 y pocos se hizo el primer programa que quería imitar a un psiquiatra. Que es el que te repite las preguntas, ¿no? Tú llegas y dices ¿Cómo estás? Dices estoy mal. ¿Estás mal? Sí. Hoy mi marido no me quiere. ¿No te quiere tu marido? Y entonces se llamó Elisa. Es el nombre que se le dio a esa inteligencia artificial. Se paró en MIT. Se hizo. Se dejó. Se paró. Porque las personas que lo empezaron a usar crearon dependencia de hablar con Elisa. O sea, el éxito del programa fue tal que el miedo a qué estamos haciendo frenó el programa Elisa. Es un diálogo que cuando lo lees parece de niños. Pero eso nos dice una cosa, ¿no? Que los humanos estamos dispuestos a creer todo. Con tal de que nos hagan caso. Con tal de que parece que te quieran. Que parece que alguien te eche cuenta, ¿no? Bueno, pues no es tan difícil programar eso, ¿eh? Porque si Elisa ya era un impacto, coño, ahora... Y ahora, yo no he tratado nunca de pasar un test de Turing, pero estoy convencido que... O sea, no yo... O sea, ser engañado por el test de Turing, ¿no? Pero estoy convencido que... Bueno, hay un test ahora muy curioso. Y está la página DeepBag. Bach. Johann Sebastian Bach. Hay una página que se llama DeepBag, ¿ok? Y se te ponen dos piezas de música. Una es de Bach, la otra no. La otra es artificial. Y tú vas a decidir cuál de las dos es de Bach. Está compuesta por la máquina. Está compuesta por la máquina. Yo soy incapaz. Yo soy incapaz. Hombre, si es una pieza súper conocida, ¿vale? Pero si no, no puedo. ¿Vale? O sea, que hemos de estar preparados a que vamos a recibir sorpresas muy serias. Y no falta mucho para todo esto. Yo voy a hacer una última pregunta, pero la idea es que preguntéis vosotros. José Ignacio, ¿crees que llegaremos? Estamos ahora en el momento en el que la información y los datos, los todos, están determinando nuevos modelos económicos, de justicia, de regulación, de gobierno, etcétera. ¿Crees que llegaremos a un momento de la ética? Un político artificial, ¿eh? Yo siempre digo ojalá, ¿no? Sabéis que hay una encuesta en Estados Unidos de si la gente prefiere ser demócrata, republicana o una inteligencia artificial y se llevó casi el 30% de los votos, ¿no? No estamos tan lejos, ¿no? ¿Por qué no van a decidir mejor que nosotros? ¿Por qué no podemos dejar una parte de las decisiones que deberían ser más neutras, dijéramos, a políticas, a una inteligencia artificial, ¿no? Yo doy un ejemplo muy claro, la energía. ¿La energía está resuelta en la legislación de energía en España? No. No, no lo está. Soy físico, no lo está. ¿Vale? Yo puse unos paneles solares en mi, en el centro de ciencias, nueve años sin poderlos usar por la legislación. ¿Vale? Hay países que lo han atacado desde un punto de vista tecnócrata, han puesto a responsables técnicos, Singapur técnico, lo han resuelto. ¿Por qué no hacemos? Porque no tenemos una inteligencia artificial con decenas y decenas de regiones y países, ver qué políticas tienen y vemos el impacto que ha tenido en la economía, en el medio ambiente, en las personas. tal vez hay una forma de legislar que es la adecuada, ¿no? Que tiene el respeto a las compañías y a las personas y al medio ambiente. ¿Por qué no pensar que esto es posible? Y eso es la energía y el agua. ¿Vale? Y tal vez la distribución de el tráfico, de los vuelos. Por ejemplo, ahora hay sistemas de inteligencia artificial que te dicen cuáles deberían ser los nodos de los aviones para minimizar el gasto de energía. No el que existe, sino el que debería ser, ¿no? Pues yo estoy abierto a que empecemos a considerar que partes de nuestra organización social son más técnicas de lo que creemos y no dependen de que haya una pelea entre políticos. ¿Vale? Yo creo que deberíamos permitir que el asesoramiento de estos políticos fuera un poquito más inteligente. ¿No? Yo, hombre, todo el gobierno, eso ya son palabras mayores, pero iniciar esa exploración, ¿por qué no? ¿No? Y desde distintos perfiles, ¿verdad? Que vengan de las humanidades... Por favor, artistas, músicos, todos, todos, claro que sí, claro, qué miedo hay a la co-decisión, ¿no? Bueno, os toca, y os recuerdo a los que estáis conectados en streaming, que podéis hacer preguntas por Twitter con el hashtag Tech Society. Y yo, como soy humana y tengo un sesgo, le quiero dar la palabra, primero, José Ignacio, a una mujer. ¿Qué te parece la discriminación positiva? Venga. ¿Quién? Gracias. ¿Qué tal? Oye, un placer escucharte, José Ignacio. yo soy físico y psicólogo, con lo cual, te puedes imaginar cómo he disfrutado. Oye, una pregunta informal, ¿cómo estamos de lejos de los robots humanoides y cómo estamos de lejos de tener que aplicar las tres leyes de la robótica? Mira, el reloj humanoide atrae muchísimo, ¿no? En el centro de ciencias, cuando hacemos talleres de ciencia, si hay robots, los niños, todos allá. Es increíble, ¿eh? Hay una sensación tremendísimamente atractiva, ¿no? A tener un robot. Yo quisiera primero decir que el 99,9% de la inteligencia artificial no va a requerir un robot. Es algorítmica, ¿no? El control del agua de una ciudad, el control del tráfico, el avión que vuela, todo eso, las decisiones jurídicas, no hace falta ningún robot allá, ¿no? Robot solo tiene sentido en la relación directa y sí que puede que hayan robots. Además, es tan appealing, gusta tanto que seguro que hay desarrollo en ese sentido. Las leyes de Asimov, si te las vuelves a leer con calma, te percatas que son leyes de protección para los humanos. Parten de la base que los robots pueden ser malos. Pero, obviamente, son leyes muy insuficientes. Solo intentan proteger al humano. Y si la máquina ha de tomar una decisión sobre algo abstracto, algo que tiene que ver con energía, no tiene nada que ver con proteger al humano. Son leyes en todo punto insuficientes. Son muy atractivas porque nadie las había formulado y te hacen meterte en el cuerpo. Ostras, los robots qué malos que son. Terminator está por aquí. Pero en la realidad, la realidad es que ni la inteligencia artificial va a tener forma de robot en su mayoría, ni los robots van a tener que decidir sobre cosas que nos van a afectar hacia el mal, van a tener que decidir hacia otras y va a hacer falta leyes muy diferentes a las de Asimov. Ya empieza a ver la gran noticia y buena que fue posterior a entregar el libro a Francisco fue que por fin la Unión Europea va a hacer público un borrador de directrices para legislar sobre ética. Hay que estar atentos. Y también Google ha hecho público unas directrices propias y eso quiere decir que ya hemos empezado a comprender que sí, que esto va en serio. Perdona por el sesgo, eh. Sí, José Ignacio, me ha gustado mucho tu explicación de todo esto. Hace poco leí una noticia de que esta compañía que se llama OpenAI que uno de los fundadores socios es Elon Musk y cuya misión es hacer software libre de inteligencia artificial que lo abren al público decidió que su último desarrollo no va a salir al público porque es algo así como lo que tú dices de una bomba atómica. Es un sistema capaz de generar noticias falsas que son absolutamente creíbles. Con citas, con fechas, con nombres que serían prácticamente imposibles de distinguir de una noticia verdadera. Da miedo, ¿verdad? En esta época donde estamos bombardeados por noticias falsas, por teorías de conspiración tras las cuales está la inteligencia artificial para diseminarlas a través de las redes sociales donde nos pueden apuntar exactamente a nuestros puntos débiles. ¿Cómo podemos hacer nosotros para discriminar y protegernos de esta contaminación de información? Este es un tema candente. Es que el otro día estuve en un sitio donde hablamos exactamente de esto. Primero, que todo el mundo sepa que las campañas de fake news, por ejemplo, la de Estados Unidos en las elecciones, pues obviamente había inteligencia artificial generando esas noticias y nadie lo piensa, pero generando los bots, haciendo un sistema de hacerlos creíbles. Y estaba hablando también con periodistas reputados que son conscientes de todo este problema y, bueno, yo te voy a transmitir las ideas que están en el aire. El primer problema es el de la autenticación que se llama, es decir, cuando sale algo saber de quién es. Se puede autenticar. Entonces, por ejemplo, un buen periodista que tenga firma puede empezar a utilizar autenticación. Es decir, yo puedo saber, dice alguien, esto lo ha dicho tal periodista, pero yo no me lo creo y tengo un procedimiento para autenticarlo, para saber qué es verdad o qué es él. Eso nos lo permite en la criptografía actual, tenemos técnicas de autenticación, ¿vale? Pues empezar a aplicar autenticación a las noticias, ¿vale? Y la segunda, si no quiero ser tan exagerado o no quiero hacer tanto esfuerzo, el de la reputación. Es decir, que las fuentes deberán acumular reputación. Las fuentes fidedignas van a cuidar cada vez más su exposición a fake news. Los buenos periódicos, los buenos días, los medios, las buenas cadenas de televisión van a tener que cuidar mucho más su reputación porque en última instancia es lo que vas a creer a los que tengan reputación. Por eso a día de hoy todo el mundo cuando quiere citar algo importante pues dice esto ha salido en Nature. ¿Por qué dices eso? Puede haber salido en un artículo normal, de hecho salió publicado en un artículo que está en el Archive donde nosotros ponemos los artículos, pero tú lo citas a partir de la fuente que tiene reputación. ¿No? O sea que estas dos ideas están en el aire, establecer sistemas de autenticación y potenciar la reputación. Y yo creo que los usuarios han de aprender que eso es así para usarlo de forma consciente. ¿No? Son ideas bien interesantes, bien interesantes. Tienes otra pregunta por aquí. Buenas, gracias, gracias por la charla. Yo estoy muy interesada en la parte de la implicación de la inteligencia artificial para la democracia, la inteligencia artificial por y para las personas y para hacer a nuestra sociedad mejor, ¿no? Mirándolo a un nivel internacional me da un poco de miedo como países como China pueden usar esto versus las democracias y eso que va a dar a la legitimidad de diálogo político, digámoslo, de ambos modelos políticos. Pero dos preguntas más concretas serían, hemos hablado de los sesgos de los algoritmos, que es muy interesante, pero tú hablas también antes del control de los datos. ¿Dónde crees que debería estar ese control de los datos? ¿Dónde está, creo yo, como dices, que los algoritmos van a ser la mayoría de la inteligencia artificial? ¿Quién lo controla? Las empresas, que es un modelo más americano, los gobiernos, que quizás es un modelo más a la europea, bueno, en China ya y en Singapur serían otras cosas, y después, ¿dónde está la responsabilidad? Usabas el ejemplo de los médicos, si los médicos usan inteligencia artificial, ¿de quién es la culpa, no? Al final, o en un juicio, imagínate que se manda alguien a la cárcel siguiendo un modelo de algoritmo y el veredicto es erróneo, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad? Bueno, tú has hecho una distinción que quiero agradecerte, ¿no? Que has separado la inteligencia artificial de lo que es datos, ¿no? La inteligencia artificial son algoritmos que trabajando con datos logran resolver ciertas tareas, pero primero están los datos y todos somos conscientes a día de hoy de la recopilación ilegítima de datos que se están haciendo desde corporaciones o gobiernos como en China estás mencionando y creo que la educación sobre los datos está más avanzada que la de la inteligencia artificial. O sea, yo creo que a día de hoy la gente es más consciente de que ponen sus datos en manos de corporaciones y hay más gente reticente que quiere saber qué pasa con sus datos. De hecho, hay directrices, por ejemplo, esto sí que está legislado en España, ¿no? Tú has visto que desde hace un año tuviste que dar que sí a si se ponían cookies en tu ordenador. Antes, mucha gente no sabía que se te implantaban cookies con tus datos en el ordenador para cada vez que visitas cambiar la forma que se relacionan contigo o hay gente que no sabe que el precio del billete en eDreams aumenta por las cookies que tienes en tu ordenador, ¿no? Porque ven que repites la búsqueda y dices que le interesa vamos a subir el precio, ¿no? O sea que el uso fraudulento de datos yo creo que todo el mundo lo entiende mucho mejor. Aquí hay una parte de personas que han perdido que han cedido sus datos y entonces eso es imposible de borrar. están multiplicados por... Están replicados en todas partes, ¿no? Entonces lo único que podemos legislar es el uso de los datos, ¿no? Porque eso sí que lo podremos hacer. Yo creo que una cosa es la posesión de datos, otra el uso de datos, la posesión se está empezando a limitar, el uso se tendrá que limitar severamente y espero que la legislación obligue a educar a los jóvenes en las políticas de datos. O sea, eso creo que es tal vez el salto más importante que hemos de hacer es en educación. La palabra que has usado de responsabilidad, bueno, yo quisiera decir esa frase famosa, la responsabilidad no se delega, se delega al trabajo, pero la responsabilidad no se delega. Si un proyecto que lanza una persona pone a tales personas a trabajar y sale bien o mal, no es culpa de ellos, es culpa de la responsabilidad, es de la persona. Por eso, en el libro abogo por el concepto de trazabilidad, ¿de acuerdo? de los códigos, pero no trazabilidad de quien fue la persona tal, fue la persona que fue responsable, la trazabilidad de la responsabilidad y yo creo que esa ha de estar siempre ahí. No vale decir no soy responsable. Eso no vale, en mi opinión. Entonces, tenemos formas de hacer eso y tanto. No hemos inventado el blockchain que te permite trazar algo de forma perfecta, criptográficamente segura e indeleble, pues, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos que el código fuente de una inteligencia artificial específica no sea trazable con técnicas que conocemos y trazamos la responsabilidad? Pues claro, vamos, a mí me parece que debería ser obvio esto. De cara a un juez, yo creo que él diría que es necesario. ¿Qué quiere decir que se muera alguien y diga así ¿quién lo programó y por qué y tal? Y diga, no se sabe. Hombre, no se sabe. Hombre, que todos somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? pues creo que vamos a avanzar, vuelvo a ser positivo, ¿eh? Javier, que te diga que yo creo que nuestra sociedad toma conciencia rápido de lo que está pasando y, ¿sabes? Como creo que habrá un giro en pocos años hacia demandar esto. Felicitaciones por tu libro, de verdad, no lo he leído pero lo he ojeado y me ha fascinado. Yo soy ingeniero y estudié en el MIT con Marvin Minsky ¿qué dices? y con Ray Kurzweil, o sea, yo estoy metido en estas ideas completamente. ¿Es este el que tendría que dar la charla? No, no, el año pasado traje a España la robot Sofía que además es hermosa porque es una copia de física de Audrey Hepburn y tiene una inteligencia espectacular porque el problema no es la inteligencia artificial, pienso yo, el problema es la estupidez humana y de esa tenemos mucho pero bueno, mi pregunta porque he visto que en el capítulo 4 del libro hablas de la singularidad y yo como converso de esto mucho con Ray Kurzweil él habla siempre de dos fechas la fecha en que vamos a pasar el test de Alan Turing que estimamos que va a ser el año 2029 y específicamente él ha hecho una apuesta de 20 mil dólares para la gente que no crea en esto y con nada más y nada menos que Mitch Kapoor el que creó Lotus 1,2,3 y el segundo evento del que habla es la singularidad tecnológica propiamente dicha que es en el año 2045 como tu libro es optimista es visionario y hablas de la singularidad ¿cómo te posicionas tú ante esas dos fechas? el 2029 y el 2045 desde Turing bueno primero quisiera decir a todo el mundo que no conozca la palabra singularidad porque creo que no ha sido mencionada la singularidad es muy atractivo de entender si los humanos hacemos inteligencias artificiales tan potentes que son capaces de mejorarse a sí mismas ¿vale? pues ella hará una inteligencia mejor que ella y esta a su vez hará otra inteligencia mejor que ella y se produce una reacción en cadena a la velocidad de la luz donde se produce una explosión de inteligencia y ese momento se le llama la singularidad yo he intentado rastrear la primera persona que utilizó la palabra singularidad y la encontré en un escrito de 1950 de Von Neumann de Johnny Von Neumann uno de los padres de la computación tradicional ¿no? es una idea fascinante porque dices pero esto es posible ¡hey! que ahora ya diseñamos circuitos de procesadores con inteligencia artificial ¡hey! que esto está aquí al lado o sea ya estamos usando los mejores circuitos las mejores antenas que van en el satélite este que da vueltas a la luna que está mapeando la luna han sido hechas con algoritmos genéticos ¡hey! no está tan lejos ¿eh? de todo esto no está tan lejos 1029 2029 para test de Turing sí ahora me mojo ¿eh? me mojo 10 años todo sí 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 desde Turing clásico ¿eh? en una habitación una cortina personas por escrito tanto como quieran una hora sí a ver esa es mi primera opción singularidad 2049 45 45 fuerte ¿no? entonces la humanidad señores es otra guerra ¿eh? porque claro entonces ya entran todas las ideas de qué sentido tienen los humanos si esa máquina superpotente será positiva será negativa si será única o diversa si serán muchas o pocas inteligencias si se unirán ¿qué hará esa inteligencia? si devorará recursos si se irá a otro planeta bueno hay libros hay un libro del Nick Postrom este que me parece fantástico donde analiza todos los escenarios desde una lucidez magnífica hay gente muy muy inteligente detrás de estas ideas y que aconsejo también a todos lo que os guste en que os metáis pero voy a decirte que me parece un puntito pronto nada más eso puntito pronto me preguntas dentro del siglo XXI ahí ya me pones en un aprieto muy serio ahí sí que ahí sí que veremos ¿sabes que creo que dependerá de la legislación? me puede haber un instante que se legisle en contra hay que tener en cuenta todo aquí ellos no van efectivamente tienes razón los chinos no van a legislar ¿no? tienes otra pregunta una pregunta en relación al desfase que has apuntado desde el principio primero enhorabuena entre el proceso de aplicación de la inteligencia artificial y la toma de decisiones para preservar la ética yo soy miembro del Consejo Nacional de Ciencia y el gobierno hace dos semanas un poquito más ha mandado un borrador de inteligencia artificial que ha dirigido el Premio Nacional de Investigación hace unos días bien en ese texto que es un documento confidencial todavía se apunta la última parte del texto esto es dirigido a la ética a la idea de implementar instrumentos éticos pero curiosamente o no lo curiosamente la donde la concreción de donde se colocan los instrumentos que regulen que debaten sobre la ética no solamente a nivel estatal si a nivel mucho más desagregado no aparecen por ningún el problema es que nos da miedo bueno yo digo solamente corroborando que el documento hace referencia de hecho hay una controversión brutal brutal entre la velocidad de aplicación como pasa dentro de la ciencia de avances y las tomas de precaución o de asentimiento ciudadano para decirlo sobre la aplicación o no de esos instrumentos entonces esa fase es brutal porque las aplicaciones las vemos todos los días incluso los negados a elementos sin embargo yo creo que es un tema preocupante y que además no puede ser una decisión a nivel local ni nacional tiene que ser apenas a nivel europeo porque tenga sentido entonces yo veo ahí una laguna tremenda que pasa que ha pasado en todos los momentos en el escenario de ciencia pero dada la envergadura de los problemas que planteas tu libro que están debatiendo sería fundamental que al margen de que digamos la opinión pública presione para acelerar esa toma de decisiones porque si no tenemos los resultados de unas decisiones que no tienen porque tú eres positivo pero el conjunto los que ponen en marcha no pueden ser positivas y luego una pequeña discrepancia yo he sido científico 45 años en el CSIC y la verdad es que hay un principio de la prevención en ciencia todo es posible pero no todo lo posible es necesario ni debe hacerse es una cautela que ha estado también en el fondo en muchos debates pero es una opinión también la segunda que es lo último pues yo no he mostrado opinión yo solo he dicho que todo lo que es posible acaba haciéndose eso es lo único que he querido decir no había opinión en eso ¿vale? si se puede ir a la luna pues se va a la luna y ya está pero bueno tú le has dado al corazón de la idea o sea a la que toca legislar en detalle la lentitud es extrema claro que hacen falta en ley bueno yo no soy de leyes no sé para qué me meto en este jardín pero bueno yo entiendo que hay principios la culpabilidad bueno la culpabilidad la persona el hecho hay la gran directriz ¿no? y bueno al final vas a tener que llegar a separar si es una falta si es un delito si es una falta hay que hacer esto si es un delito es otra cosa hay que afilar hay que bajar no es igual todo ¿no? pues claro ahora todo el mundo va y arriba sí la Unión Europea Telefónica también estábamos hablando con él tiene un documento elaborado en cuatro años ¿hay gente que ha ido a ese nivel? sí porque eso es muy fácil porque eso es decir ha de ser buena la inteligencia artificial hemos de respetar ¿sabes que hay un test de Turing moral? que se le preguntan a máquinas y humanos cuestiones éticas y el que recibe tiene que decidir si la persona de detrás es moralmente aceptable o no o la máquina o lo que sea y ese se pasa enseguida porque es muy fácil programar que seas políticamente correcto hay que respetar los animales hay que cruzar por el paso cebras y todo esto es fácil decirlo ¿vale? todo eso es trivial los grandes principios son elementales lo difícil es establecer la ley que dice que ha de ser un coche autónomo en el instante de arrollar a alguien eso es lo difícil y eso requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo y nos quedamos siempre a ese nivel alto, 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 alto sin bajar a la concreción de las leyes y eso mismo nos ha pasado en la irrupción de internet en el año 91 me fui al CERN CERN es donde está el acelerador de partículas y tal y allá me dicen oye que los experimentales para pasarse los datos han creado un protocolo que conectan las máquinas que se llama WWW y allá que no habían terminales que eran de línea yo tac, tac, tac hice mi primera llamada http dos puntos barra, barra WWW por primera vez en el año 91 volví aquí y tengo un amigo abogado y digo carlas es increíble puedo acceder a la máquina del otro y llevarme un dato digo ¿te imaginas? te podrás llevar fotos te podrás llevar canciones te podrás llevar todo digo es una revolución ay pero anda ya anda ya al año siguiente volví al CERN y habían virus informáticos y volví a mi abogado y digo oye que hay virus dice ¿qué es eso? digo pues alguien que hace un programa para fastidiar al otro pero ¿qué dices? te lo juro digo va a haber una disciplina en el futuro que será la ciberseguridad mi abogado no hace falta decirlo sigue trabajando en el mundo del día a día ¿cómo somos tan ciegos? ¿y cómo no lo vemos venir? ¿qué hace falta para que haya habido las guerras de derechos de autores digitales los problemas por todas partes ¿por qué no lo vemos venir todo? o sea ojalá te escuchen no sé quién el CSIC o no sé el ministro alguien y que que se ponga en marcha ya también eso hace que vivamos en sociedades diferentes ¿no? que algunas molen más que otras sin meternos a juzgar ¿cuáles? os voy a pedir que seáis breves porque hay varias preguntas para que así podáis rematar todos tienes una aquí sí dos preguntas muy breves la primera es que se está hablando de inteligencia artificial es como algo distinto del humano siempre es humano frente a inteligencia artificial existe la otra posibilidad que es que el futuro seamos nosotros los robots o sea que se incorpore de alguna forma elementos artificiales en el organismo biológico y que obviamente el futuro del humano no seamos los humanos sino los organismos humanos extendidos esa es la primera y la segunda la sobre capacidad de producción podría traer un efecto de que el dinero sea algo obsoleto de hecho se está hablando ya del salario mínimo no por parte de grupos de extrema izquierda sino por parte de empresas tecnológicas lo cual quiere decir que obviamente el dinero está dejando de tener el papel que ha estado jugando en la sociedad hasta ahora entonces la cuestión de o sea me ha parecido interesante el ejemplo del tren pero igual es obsoleto no hablar de dinero si si te voy a decir que también estuve el otro día en un lugar hablando de innovación otros no yo pero que nos el debate nos liamos todos y se habló efectivamente lo has apuntado tú las ciertas grandes empresas que están reconsiderando pues que no el capitalismo salvaje no es la solución entonces en Estados Unidos se ha acuñado esta palabra curiosa que es capitalismo socialista y socialismo capitalista que puedes buscar que hay varios pensadores que han empezado ya a escribir a lo largo de estas líneas y que incluso en Estados Unidos se está hablando de esa renta básica fíjate que cosa Estados Unidos hay que hay que ver para creer que dicen entonces el replanteamiento de una sociedad basada en dinero efectivamente puede que cambie puede que se base en otros principios a mí me ha gustado siempre la idea de que esté basado en tiempo el tiempo te regala tiempo en fin esa idea también puede ser muy bella pero déjame que vuelva a tu primera idea dices humanos versus máquinas me gustaría añadir humanos versus máquinas indistinguibles de humanos que eso es importante y luego efectivamente has dicho y si fuera al revés bueno yo creo que si inteligencia artificial avanzada no necesitan crear esclavos en los humanos yo no hemos hecho de las hormigas unos esclavos especialmente ah no no te entendí entonces las extensiones cíbor ¿perdón? el cíbor el cíbor ya es ahí va hacia el transhumanismo eso ya es otra guerra compleja ¿no? bueno el transhumanismo lo quiero a una cierta distancia de momento me mola mucho a mí que me toque el sol y me dé calorcito lo dejo para la siguiente generación eso me gusta mucho el vino es que he hablado con mi amiga no me hagas spoiler de la última pregunta ah vale perdón había otra pregunta ¿no? por aquí tenías una mira yo te quiero colocar como 100 años más adelante cuando las máquinas sean mucho más inteligentes nosotros seremos mucho más tontos ¿sí no? sí ¿no? ¿tú eres más débil que una mujer del siglo cero? no creo ¿crees que eres fuerte? vaya hombre bueno pues de todos mi argumento se fue pero yo no sé las máquinas habrá gente a lo mejor que sí que evolucione pero otros que bueno en general cuando tienes una te desligas de una responsabilidad pues te debilitas ¿no? en general ¿vale? entonces es fácilmente previsible que una sociedad perfectamente asistida de forma artificial se vuelque en el entretenimiento puro te guste o no los humanos de ahora pues en Estados Unidos se pasan 5 horas delante de una televisión no parece el mejor de los destinos de los humanos pues igual en el futuro se pasan 10 horas no será una televisión será más divertido pero posiblemente sea ese un triste futuro ¿no? como en Wall-E que están todos gorditos gorditos allá de las dos últimas preguntas había una por aquí y luego aquí hay cuatro más hola buenas tardes ¿qué tal? muchas gracias por su charla soy enfermera y me gustaría preguntarle porque hace poco también escuché unas sesiones sobre neurociencia y demás entonces volviendo a una cosa que ha comentado antes sobre que todas las profesiones en el fondo van a estar implicadas en la inteligencia artificial entonces le planteo si a lo mejor sería posible que toda la gente que se dedica a crear esas máquinas y esas inteligencias artificiales podrían pues a lo mejor como hacer un tener una deontología tener un juramento hipocrático como tienen los médicos bueno se le planteó esta posibilidad a ver qué le parece bueno quería empezar con una pequeña anécdota que es que una vez me invitó el congreso de enfermeras que cuando recibí la invitación digo ¿y por qué me invitan a mí? y eran enfermeras de UCI y eran 250 y querían saber si su trabajo iba a quedar afectado por la inteligencia artificial y y fue muy divertido porque el número de preguntas era infinita ¿eh? y bueno yo te voy a responder con palabras de otra persona que es el Yuval este Harari que ahora ha sido muy leído ¿eh? el homo deus el homo tal él dice los médicos serán sustituidos a corto plazo por inteligencias artificiales las enfermeras no eso está en el libro ¿eh? no lo digo yo lo dice él ¿eh? y bueno en el fondo ¿qué hay detrás de esa frase? que hay ciertas decisiones que son muy objetivas que se pueden programar pero el trato humano requiere de algo más entonces es previsible ¿no? que el que la compañía humana la enfermera que te cuida es más importante o es más difícil de sustituir que un médico ¿no? el código deontológico la verdad es que los que yo conozco no están seguidos a pies juntillas por mucha gente ¿eh? yo conozco médicos que y y bueno todo político firma ya pone la mano y jura en Estados Unidos no mentiré nunca y tal yo no creo mucho en los códigos deontológicos creo más en los mecanismos de supervisión ¿eh? y y lograr que el sistema funcione independientemente de la buena fe de la persona a mí hace muchos años me quedó un señor dijo una frase en la televisión que me impactó que era le preguntaron si él daba dinero a los mendigos y él respondió prefiero pagar impuestos esa frase me impactó es decir no, no como sociedad no deben haber ¿vale? luego hemos de organizarlo de otra manera no soy yo el que tiene que hacer pues yo preferiría pensar que hemos de organizarlo de tal manera que no depende de que alguien ponga la mano así y diga juro que voy a programar bien y nunca haré mal a nadie ¿no? está bien ¿eh? pero mejor que haya un control ¿no? y la última pregunta muy breve bueno primero dar las gracias a ti José Ignacio a José Luis Cordeiro porque gracias a él estoy aquí y hoy mi primer contacto con lo que sería la inteligencia artificial es que han abierto un apartamento que he alquilado para venir aquí con control remoto claro ha sido fabuloso no he tenido que esperar a nadie etcétera pero bueno mi pregunta es la siguiente me han pedido que sea breve y voy a ser lo más breve posible yo preparo un trabajo sobre inteligencia artificial células madre y todo lo que tiene que ver con longevidad todo este campo entonces como tú hablas de ética para máquinas probablemente sabes quiénes son las barreras a la hora de poder encontrar financiaciones encontrar seguidores entre comillas endorsar en el proyecto políticos campo campo iglesia también es importante verle todo el tema moral que hay detrás y el miedo que hay detrás de esto seguramente tú a la hora de escribir el libro ya has pensado en ello y tú lo has encontrado entonces esta es mi pregunta bueno tengo tan poco éxito en levantar dinero para mi investigación de partículas elementales y de física que seguramente soy el último al que tienes que preguntarle ese punto pero por otra parte creo que es una obligación moral de muchos de nosotros incluido yo en colaborar en que son esas ideas que tú sugieres pasen quiero decirte que ya he recibido varias personas que han mostrado abierto interés en coordinarse para empezar a mover cosas a un nivel que provoque que los políticos finalmente asuman sus responsabilidades cuál es la mejor manera no lo sé no lo sé gente que en Estados Unidos está dominado por las figuras relevantes de las grandes empresas por el dinero por el dinero a mí me gustaría encontrar otra manera que no fueran las empresas que tienen intereses corporativos y demás por eso te digo otra vez que adoro el Mediterráneo la cuna esta del ágora de la discusión y no creo que yo sea la persona capacitada para decir cuál es la mejor manera pero si hay que participar en cosas aquí estoy obviamente para participar en estas ideas hace falta hace falta la inteligencia artificial está aquí antes de hacerte la última pregunta que aquí hoy vengo preparada quería daros las gracias a todos sobre todo a José Ignacio porque podríamos estar hablando contigo hasta las mil pero sé que os queréis ir a ver el partido también dar las gracias a Espin Institute y a Fundación Telefónica por promover que estos diálogos pasen y que cada vez haya más debate sobre la ética de la tecnología recomendaros a todos que no dejéis de leer este libro porque es una joya de verdad y además José Ignacio va a estar firmando ahora libros a la salida y aquí va mi última pregunta porque además de todo lo que hace de todo lo que escribe de todo lo que investiga me he enterado que hace un vino buenísimo entonces no harás esto con una inteligencia artificial no pero hago vino y que está bueno también es que ahora me ha llegado la nota de carta ya de un profesional y estoy todo contento porque está bueno y esto se hace de una forma manual y sobre todo pero te voy a decir la historia es un físico experimental yo soy un físico teórico y nos encomendaron hace muchos años hace 15 años educar a la siguiente generación hicimos una escuela de reunir a todos físicos teóricos y experimentales de partículas elementales y yo dije hemos de educarlos de forma completa hay que enseñarles a beber vino y entonces mi amigo me dijo ¿y por qué no hacemos vino? y la broma tiró adelante 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 y hace 15 años que hacemos vino si tenéis alguna duda se llama cuántico y no se vende en ningún sitio porque es un placer para los humanos para mis amigos reales y virtuales y les quería agradecer también que hayan estado aquí y su paciencia muchas gracias aplausos 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 gracias gracias gracias